que tal hermanos como estan? aqui les habla Superchimoteca Leonis para encontrarnos demasiado bien el dia de hoy como ya lo saben colegas nos encontramos en un nuevo episodio aqui para la seccion de shiny raids o probabilidad vario color del dia presente si tu eres nuevo o no conoces esta seccion deja te explico de volada en que consiste aqui para rapido mis hermanos voy a estarles proporcionando las mejores probabilidades del dia es decir les voy a estar diciendo cuales son los mejores pokes para estarles buscando su version vario color en el dia presente recuerden esto viene siendo fuera y dentro de evento si es dentro de evento lógicamente les voy a estar proporcionando los ratios de todo el spam completo y si es fuera de evento solamente les dare las mejores opciones pero bueno colegas antes de dar inicio a este video vas a recalcar que ahorita todavia no estamos en evento pero les voy a dar un pequeño enfasis ahorita ya iniciando con la primera seccion vale entonces por favor colegas no se les vaya a estar olvidando dejar su culento like suscribirse y activar campanora para que no se pierdan ninguno de mis videos recuerden estamos subiendo contenido todos los dias desde 1 a 3 a 4 incluso de los videos diarios y a veces hasta nos aventamos un directivity pero bueno esto ha sido todo vamos a darle inicio ahora si al video vamos por allá papus vamonos por allá ahora si mis hermanos como ya lo saben el dia de ayer el ultimo shiny que fue al alcance para todos por vía evento fue el grandioso de judo dalola este hermoso sejón que es de tipo eléctrico y de tipo roca al mismo tiempo pero bueno si quieres estar checando como fueron mis capturas al recto voy a estarle subiendo mas bien a ustedes todo lo que viene siendo mis mejores capturas asi como tambien voy a estar subiendo un auto collectivity pero bueno colegitas eso es por parte del ultimo shiny tambien cabe recalcar y no se les vaya a estar olvidando que tiene literalmente que estar haciéndole cacería ahorita antes de que inicie el evento oficialmente de lo que viene siendo el cubon oscuro en su versión variocolor yo lo recomiendo mucho recuerden que este va a ser una entrega del líder rocket me parece que viene siendo este cliff entonces para que lo tengan bien en cuenta y le empiecen a dar cacería para tener su suculento y hermosisimo marowak alola shiny legacy pero bueno mis hermanos esto es por parte de ellos ahora ya llegando directamente a los ratios quiero que tengan en cuenta que las mejores opciones van a ser las siguientes Pidgeot lo recomiendo muchisimo hoy tiene muy buen ratio esta en 1 sobre 22 tambien paso a recalcar que todos los pokés que esten viendo por ejemplo como ratata como viene siendo este sansgo como viene siendo bullpix pues ahorita aun seguimos en la versión de alola es decir seguimos en su temporada entonces todos los pokés que estoy que ya saben que tienen su otra versión de alola van a estar teniendo un mejor ratio o un ratio diferente a lo que viene siendo los ratios de Kanto pero bueno yo recomiendo mucho Pidgeot sansgo y bullpix pues son opciones mi agua igual es el alola es lo mismo casi siempre tienen perma a voz ellos muchachos para que lo tengan en cuenta vale Slowbro tiene buen chance hoy lo tenemos en 1 sobre 257 esta bastante bien Grimer es que todos son los de alola muchachos realmente son los de alola ah hoy si Hitmonchan tiene muy buena probabilidad de sacarlo en Shiny tiene 1 sobre 341 esta bastante bien Kangaskhan igual si no te hiciste 1 mediante el evento que pasó de Subray Day pues hoy si se recomienda muchísimo el Kangaskhan solamente tengan bien bien en cuenta que tienen que ser flies o estar en la hostia vale recuerden que el es regional Horsea pues no esta mal tiene 1 sobre 418 mmmm la prasperma boost no hay mucha elección por lo que estoy viendo ah Snorlax creo que tiene muy buen estándar de sacar a Shiny hoy mis hermanos normalmente esta es 1 sobre 400 y lo tenemos 1 sobre 334 creo que tiene muy buen ratio el día de hoy mmmm Ampharos les digo que luego esta bajando ese que esta de 120, 80 osea varia mis hermanitos recuerden que el es tercera parte bueno tercera evolución y vienen literalmente ya listo para Mega entonces para que lo tengan en cuenta Paynecon hoy no es el día Snizzle siempre esta 1 sobre 60 hoy bajo 1,47 esta 2,3 ah Skarmory muchachos hoy si tienen muy buen ratio normalmente esta 1 sobre 60 1 sobre 80 incluso ya lo hemos visto de 1 sobre 200 hoy esta 1 sobre 43 creo que tiene muy buen ratio se que ese es un Shiny con permaboost pero ultimamente como que le ha variado un poco no? entonces tiene muy buen ratio nada mas que casi no lo he visto de manera salvaje entonces para que lo tengan bien en cuenta Human Top si no te hiciste uno en su tour pues la verdad creo que se recomienda muchísimo es muy bonito su Shiny de verdad uno de mis favoritos Nincada igual sigue apareciendo Nose Pass este narizoncito pues si 373 igual Sable Light tiene casi siempre el mismo ratio aunque luego a Sable Light lo veo 1 sobre 400 1 sobre 100 perdón Volbeat esta mejor que Luminis si Volbeat si se recomienda un poquito mas el día de hoy mmm Zyvipers si no te has hecho uno bueno para competitivo recuerden que este funciona bastante recorriendo de manera super y de ultra tiene muy buenos ataques para pvp mmm 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 ah su Clamper subió mucho hoy muchachos normalmente esta 1 sobre 50 veanlo 1 sobre 242 no se recomienda hoy Cranidos esta bastante bien de hecho ahí lo veo mas seguido que Sheldon 1 sobre casi 400 esta bastante bien tiene muy buen ratio hoy Wizzle si de hecho Wizzle también esta 1 sobre 500 yo no tengo su Shundo esta bastante bueno hoy muchachos por si lo quieren sacar Lopuni igual ya bajó 1 sobre 81 esta bastante bien mmm Roggenrola este es uno de los Shindos que a mucha gente les hace falta entonces hoy recomiendo mucho que le den cacería Wizzle mas o menos es lo mismo esta cebra nada mas que tarda mucho en aparecer de manera salvaje yo casi no lo veo eh pero si 395 esta bastante bien ahora lo que viene siendo Saug hoy si tiene muy buen chance 1 sobre 273 creo que hoy es muy buen día incluso hasta sacar esos Shundos si es posible si no con que saquen Shani dense por servidos muchachos mmm y ya mis hermanos no hay mucha recomendación el día de hoy hoy si el spawn está como regresando a lo normal porque recuerden ya no hay evento y tampoco viene sacando este pues un nuevo Shani todavía entonces ahorita para que lo tengan bien en cuenta también paso a recordar que Corefish viene siendo uno de los últimos Shani que salió esta 1 sobre 443 entonces por si logran ver uno ya denle click porque ya puede salir Shani pero bueno esto ha sido todo colegas paso a recalcar que por favor chequen mis otros videos estamos subiendo contenido bastante variado al resto voy a subir pues un video interesantillo no se que tanto les vaya a gustar pero bueno vamos a estar viendo que es lo que pasa el día de hoy hoy si creo que va a haber una unos tres videitos en chance directo vamos a ver como amanecimos pero bueno esto ha sido todo colegas les deseo lo mejor suscríbanse dejen like y activen campanita vale nos vemos en monsters hasta luego Música 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 Música